Mi amado Padre celestial, mi Señor Jesús, hermano mayor, vosotros son mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Son mi fortaleza y consuelo en tiempos difíciles, ¿de qué tendré temor? ¿De qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? ¿De qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación, los malvados buscarán de verdad y carmen, los que me aborrecen y me caigan, Pero no que me niego, mi confianza está en vosotros Y esto nadie ni nada me lo puede quitar ¿De qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación Los malvados buscarán devorar mi carne Y los que me aborrecen quieren que caiga Pero no tendré miedo Mi confianza está en vosotros Y esto nadie ni nada me lo puede quitar ¿De qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación ¿De qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación Te adoro para el celestial con todo mi ser Con toda mi alma, mi mente y mi corazón Si muero físicamente, mi Señor y hermano mayor Jesús Cuando vengas por segunda vez Me resucitarás a mí Y al resto de los santos de la muerte También rescatarás a los que hayan quedado vivo sin morir Estaremos todos contigo Estaremos todos contigo para siempre ¿De qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación ¿De qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación ¿De qué temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación